Hola chicos, ya estamos a viernes y hoy ya os dije esta semana que hoy nos quedaba aún por recibir una cajita, la de aquí el señorito y ya la recibimos ayer, era muy tarde cuando nos la trajeron, era las 7 de la tarde, prácticamente era de noche así que era imposible grabar y aquí os voy a enseñar la cajita, ya la hemos abierto, ya la hemos estado husmeando y menos mal porque así por lo menos hoy os puedo contar alguna que otra cosita más bueno, es una cajita de Mascotti Club que os dejaré referido por aquí abajo y lo que nos ha traído este mes era una cajita especial porque era la cajita de Halloween la verdad es que yo tenía muchas muchas esperanzas en la cajita me he quedado así un poco despagada en alguna cosa pero bueno, bien como todas las cajitas nos trae un papelito con todas las cosas que lleva y todas bien explicaditas bien entre comillas, os voy a explicar os voy a poner de todas maneras en el principio del vídeo una foto de todo lo que contenía la caja el primer día o sea, ayer por la tarde porque una de las cosas que traían era una galletita en forma de murciélago que aquí el señor ayer en cuanto llegó se la comió, entonces no os la puedo enseñar hay otra cosa que también está así cambiada digamos, pero os la puedo enseñar una de las cosas que nos han traído es como siempre traen peluchitos o algún juguetito o tal y nos han traído este peluchito así divertido tipo monstruo que es súper gracioso porque si le das aquí hace esto y si le das aquí hace eso y bueno, la verdad es que le ha gustado bastante, está ya chuperreteado y babeado, vale pero le ha encantado el juguete, se le entretiene mucho con él otra de las cosas era la galletita en forma de murciélago y otra es esta bolsita, os voy a enseñar son, esta es la bolsita, siempre mandan alguna bolsita con chuches de estas naturales que son hechas a mano y que son pues eso, 100% natural sin tener que echarle cosas a los snacks o sea, intentan hacer snacks saludables para los perritos y estas son así en forma tipo, eh, en forma de chipsahoy ¿no? una cosa así y la verdad es que tienen buena pinta a Gary le ha gustado, le ha chupado un poco ahora no tiene hambre, pero bueno, parece ser que sí que le ha gustado está muy bien porque contiene menos de un 5% de grasas y son completamente artesanales aparte de la bolsita esta nos ha llegado también bueno, llegó ayer un cupcake con forma o sea, un cupcake así grandote de una calabaza es este de aquí de la marca Miguitas, al igual que la galleta de forma de murciélago no es tal cual aparece ahí, o sea no os voy a mentir, no venía con ese naranja naranja ni nada lo único es que aquí os enseño la mitad la parte de abajo de la calabaza porque era así de grande el perro lo cogió con la boca y es que no le cabía casi en la boca iba por toda la casa llorando porque no sabía dónde dejarlo por si alguien se lo iba a quitar se ha comido la mitad pero para que se comiese la mitad tuve que coger un cuchillo y cortarlo porque no sé si os daréis cuenta que aparte de que es muy grande es bastante duro entonces le costó bastante de poder masticarlo entonces ahora queda esta parte de abajo que iremos dándosela poco a poco porque me parece un poco bestia y aparte de eso nos llegó esta bolsita de la marca Germans que yo cuando llegó lo primero que hice fue leer a ver qué era y entonces se pone Germans Snacks Orgánicos tanto la carne como las verduras y el arroz del que están compuestos estos snacks provienen solo de granjas orgánicas entonces yo leo eso y digo Snacks vale chuches no sabría cómo explicaroslo pero a mí me llegó esto y es totalmente líquido o sea no lo quise ni abrir me quedé flipada entonces lo que hice fue ir corriendo a la página de Mascot y Club y mandarles un mensaje que en ese momento no podían contestar porque ya a partir de cierta hora no te pueden contestar pero les llega al email entonces les mandé un correo diciéndoles que claro que me había pasado esto que había llegado a mi caja que esto me llegaba líquido y que qué solución le podíamos dar menos mal que me han contestado esta mañana me han dicho que no me preocupase que esto es una especie de paté y que lo que tengo que hacer es ponérselo en un platito para que se lo coma pero que es así claro yo al leer Snacks no lo asimilaba a que fuese así y yo no he parado de hacer así o sea que este paté ya debe ser más un puré pero bueno por lo que parece debe estar bueno porque no hace más que cada vez que lo he sacado acercarse y olerlo así que esta noche lo probaremos y se lo daremos a ver qué tal y bueno esta ha sido la cajita de octubre de Mascot y Club no sé por qué pero me queda así un poquito con ganas de algo más pero la verdad es que lo que tiene a razón de lo que te cuesta está muy bien porque te cuesta 14,90 y la verdad es que ya solo el peluchito las chuches y todas esas cosas lo va sumando y te cuesta muchísimo más así que nada si alguno de vosotros quiere pedir una para su perrito o su gatito os dejaré por aquí abajo el referido y nada espero que os haya gustado el vídeo un like si es así si no a los leones y si queréis suscribiros pues es todo vuestro os podéis suscribir cuando queráis un besito y pasad un fin de semana fantástico hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!